Pero nadie te va a amar como yo Primero se dieron a conocer con su romántica canción Nadie te amará como yo Y a este éxito le siguió el tema Quiere pa' que te quieran Ambas canciones forman parte del álbum debut de Dinan y Lenny titulado My World Disco que contiene 15 temas, 13 producidos por ellos mismos Para la disquera se le hizo bien difícil buscar un single Decían wow, wow, estos nuevos talentos hicieron un disco tan completo Se nos hace bien difícil escoger un sencillo para la calle Y pues ahí es que se notó el trabajo que Dinan y Lenny hicieron Este dúo urbano combina juveniles y pegajosos ritmos dentro de esta producción Lo que tal vez sea la llave del éxito que los ha logrado colocarse dentro de los favoritos en muy poco tiempo Bien contento con la acogida que ha tenido con el público Todos los comentarios son positivos El primer tema que lanzamos a la carretera se llama Nadie Tamara como yo Tiene su video bien bonito así que gracias a toda esa gente que busca ese tema Tiene una continuación que se llama Quiere pa' que te quieran Fue su segundo sencillo que es el que estamos promocionando ahora Quiero que me laves ese video musical Nadie Tamara como yo Porque a mí y a varias chicas más nos encantó como empieza el video musical ¿Qué tal tú ahí de boxeador? Estuvimos practicando como dos meses pesos puños Yo no soy boxeador, eso fue práctica, eso fue solo teatro Pero nos entrenamos mucho, Dylan y yo somos atletas, nos encanta entrenar, nos encanta gimnasio Eso fue un quitadito para nosotros Bueno ya que hablan de los deportes que les encantan Como nos habían dicho ustedes antes se dedicaban al básquetbol ¿Cómo hacen esa transición de dedicarse al deporte a la música? No fue algo que nosotros no nos esperábamos de verdad Pero fue algo que tenía que suceder en las vidas de Dylan y Neni Muchas herramientas que aprendimos en el baloncesto las utilizamos hoy en día En lo que es nuestra carrera musical como la disciplina, trabajo en equipo, dedicación Estos puertorriqueños ya cuentan con una colaboración con una cantante mexicana, Ana Bárbara La cual los escogió a ellos para cantar rompiendo cadenas Y de acuerdo con este par es su logro más grande hasta el momento Ya decidió entonces, oye, espérate, me gustaron los nenes, me gusta cómo se escucha Vamos a darle la oportunidad y nos dio la oportunidad de salir con ella Y ese fue el sencillo de su disco Así que para nosotros fue un honor grandísimo ¿Alguien más con quien les gustaría trabajar? Bueno, nos gustaría trabajar con cualquier persona que le encante hacer música Y que quiera innovar y quiera hacer cosas nuevas para la música Y estamos nosotros para ello Y claro, Dylan y Neni no se podían ir sin antes cantarnos su exitosa canción Nadie te amará como yo ¿Qué te ha dicho? Que no vas a volver, no, no Te escribo estas líneas Y no es para que vuelvas Pero recuerda que... Pero nadie te va a amar como yo Oh no, 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 no Imposible Pero nadie te va a amar como yo Dylan papi junto a Lenny My world No, 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 no No lo creo Pero nadie te va a amar como yo Hace ya varias semanas que no nos hablamos Me pediste Me pediste Me pediste